En el talento catracho hay mucha infama, la música es negocio, aquí no hay para nadie que apoyan el talento, esos melodramas son peor que una prostituta en la cama, un patazo para que lloren, siempre me paseo entre los mejores, y aunque haya preferencia con los autores, sobrevivo en selva de difamadores. Feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, con esta rola me le va a dar un empacho, feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, como una novia cuando le salen los machos. Feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, con esta rola me le va a dar un empacho, feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, como una novia cuando le salen los rachos. Feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, con esta rola me le va a dar un empacho, feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, como una novia cuando le salen los rachos. Algunos artistas cuando están pegados, no anden dando su show de regalado, recuerden que las grabaciones no las regalan, si grabate una canción, tenés que pagarla. Con todos los DJs, pero hay un problema, si no lo mencionas, no te suenan las plenas, seamos conscientes y apoyémonos con todo, las pistas duran tres minutos y no caben todos. Feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, con esta rola me le va a dar un empacho, feliz 14 de febrero, que la pase viene el talento catracho, viéndome la movie yo comiéndome unos rachos, como una novia cuando le salen los rachos. Cuando yo estaba en el colegio, el profesor tenía que levantar la mano pa' hablar conmigo, de pequeño fallé dos días a clase, ahora te conoce como sábado y domingo, que culpa tengo yo, una vez el mar intentó ahogarme, ahora lo conocen como mar muerto. So good to boy, el imperio, el verdiego de champions, desbloquear el álbum, el álbum. Amén.